Internet, bueno, una exitosa actividad de deportes, la segunda fecha de la Endura aquí en Capilla. Sí, contentísimo. Mirá el día hermoso que nos tocó. Ayer en realidad estábamos un poco preocupados con cómo se había nublado y lloviznaba un poco. Estuvo buena lo mismo la largada simbólica en la calle de Techa. Estuvimos con dos eventos importantes este fin de semana. La actividad de Romilio Rivero ayer en Barrio 9 de Julio, bueno, y hoy acá en el Perilago, el Dique El Cajón. Esta segunda fecha de la Enduro Provincial, que es la segunda vez que también viene la Enduro a Capilla del Monte. Es cierto. Bueno, ¿está conforme entonces con la organización, la gente que asistió? Impecable. Este año vino más gente que el año pasado. Sí, impecable. Intendente, ¿cuál fue el aporte de la municipalidad? Seguramente económico, alojamiento, cuéntelo. Bueno, nosotros trabajamos junto a la Federación de Motociclismo para la organización, aportando toda la logística que requiere el evento, porque de eso se trata, traer este tipo de actividades. Fíjate que ahora en el mes de mayo, vamos a confirmar la fecha, en el transcurso de la próxima semana, traemos el Campeonato Provincial de Rally, el Rally Cordobés, acá también al tramo Capilla del Monte, San Marcos-Sierras. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Ponerse de acuerdo con los organizadores y poner todo lo que está a nuestro alcance para que las competencias se puedan seguir haciendo. Fabricio, entre medio de eso está el desafío Ríos Pintos, que no es menor, pasa el ciclismo por acá. Y Capilla también se beneficia, incluso turísticamente, ¿no? Sí, yo tuve la semana pasada una reunión con los organizadores del desafío, coordinando temas de logística, colaborando nosotros desde el municipio, aportando la limpieza, el barrido final que se hace para los competidores. Así que siempre es un gusto colaborar con eso, me parece que amerita con lo que representa y la trascendencia que tiene ya el desafío, ¿no? Gracias.